2 pa' la carota, en la Mercedes carota Nadie te enterro como rey liota Escufela, cine, el prom, paguen la cuota Los feelings tuyos que son changas Y eso se bota, eso se bota Tu si como li, diablo que nota Diablo que nota A la bebecita le mama el toto A la bebe sota, el culo y la tota Mami Tu eres Michael Jordan, si, si, jugando pelota Ey, que lejos se nota que tu no eres calle, tu solo aparenta Charro Cría bien tus hijos cabrón, todos mis discos tienen el parental Chocha, aprovecha ahora, yo no voy a ser esto hasta los cuarenta Nah Disco que saco, disco que se queda, número uno en venta Diablo, cual es la quejadera cabrón Habla Shhh Nah En verdad no me importa Ni siquiera el fad Sabía lo que en verdad era tener torta Ey Nadie me soporta Ey Seguridad Como el presidente Biden Pero pa PR siempre bajo sin escorta Normal Hey Algunas mutilas, otras con licencia Pero aquí todos andan con corta Ey Ustedes lo dicen todos parecen un podcast Cabrón y esa movie a quien caraja es que tu le roncas Tú eres bichote No, no Tú eres bandido No, no Tú matas gente No, no Y que tú eres, y que tú eres Tú eres un sicario No, no Tú eres millonario No, no Tú manda en tu barrio No, no Y que tú eres Y que tú eres Te mato donde sea You know how un playboy Chingando putas como el viejo de playboy Siete carros son un convoy Con más herramientas que en pesboy Ando en la Mercedes carota Sesenta tiros en la carota Yo barco mil kilos de coca A mí en la calle no me tocan Tú no eres bichote No tienes poder Y no manda en tu canto Yo ando con la cone Planeando las vueltas Perú Estoy metido en un campo Treciento y yo de la casa Salimos a cazar cabrones Vivimos en Grand Theft Auto Me dieron la verde Después del ritual La cheya Yo hablé con los santos Te estamos cazando Tu tiempo se está acabando No respetamos los rangos Los palos en el Jekka Durango Sin licencia por el mall caminando Y me va Pony Tengo la gis en el Ronny El Lambo con clavo electrón Y el mundo es mío como Tony Tengo millones sin firme con Sony Que tú eres bichote Que tú eres bandido Tú no mata a nadie Y que tú eres Y que tú eres Tú eres un sicario Tú eres millonario Tú manda en tu barrio Y que tú eres Y que tú eres El diablo Guaputa John Chimmy Dime va Bonnie Hay Drizzy Diablo Lloreng Guaputa Esto es Glissigan Moneyway Saúl Saúl Lo sé yo que ahora no ente Esto es básicamente No ente Esa es en T builder Jiménez Ya lo sé yo también Esto es una increíble Gracias.